El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, indicó que la entidad estará dividida en cuatro regiones y en cada una se medirá la forma en la que va a ir avanzando para regresar a la normalidad. Por su movilidad, por su actividad económica, por su población, por su infraestructura, hemos dividido al Estado en cuatro regiones. El Valle de México, el Valle de Toluca, el Norte y el Sur del Estado. Puntualizó que cada semana se dará a conocer en qué color del semáforo epidemiológico se encuentra el Estado y las actividades que podrán realizarse, pero que por el momento se encuentra en color rojo. Durante la siguiente semana, todo el Estado de México se mantiene en semáforo rojo. Esto significa seguir haciendo el mayor esfuerzo posible por quedarse en casa y seguir manteniendo las medidas de higiene y de sana distancia. El gobernador recordó que el color rojo del semáforo se refiere a riesgo máximo con solo actividades esenciales. Naranja, riesgo alto, pero con regreso de algunas actividades con un porcentaje mínimo de aforo. Amarillo, riesgo medio con el regreso de más actividades con menores restricciones. Y verde, que significa riesgo bajo con regreso de todas las actividades. Reportado para Canal 6, Cecilia González.